¿Qué tal mis queridos amigos del YouTube? Bienvenidos a un nuevo video programa de Larita Filetes. Hoy les traigo una nueva propuesta. Ya hicimos la flor, aprendimos a dibujarla y la hicimos en acrílico. Y lo que vamos a hacer hoy es una cinta. Vamos a aprender a construirla y vamos a sombrearla. Para eso los materiales que tengo acá en la mesa son una hoja, una goma y algunos lápices 6B, 4B, barras de grafitos. Así que los lápices que tenemos en casa traten de tener siempre algunos blandos y algunos duros como para poder dibujar y poder sombrear. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una línea ondulada. ¿Sí? Así. Y esta línea ondulada lo que vamos a hacer es hacer, primero tirar acá estas paralelas. ¿Sí? Para construir. Y después paralelas ahí. ¿Sí? De esta manera ya tenemos construida la cinta. Yo con esta cinta la puedo utilizar para diferentes tipos de banderas. En este caso vamos a hacer una bandera argentina. ¿Sí? Entonces seguimos con, como la bandera argentina tiene los colores celestes y blancos. Esto va a ser un dibujo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es solamente sombrearla. Entonces, ¿cómo vamos a sombrear? De la siguiente manera. Fíjense que acá, en cada uno de los pliegues voy a ir dando un poco de oscuridad. Voy haciendo, ¿sí? Esta técnica de sombreado que es así. Es para un lado y para el otro así, cruzadito. ¿Sí? Voy a ir oscureciendo. La idea del sombreado es hacer, ¿sí? El pasaje de oscuro, en este caso, que va a ser el borde. ¿Sí? Y voy a ir de a poco con el lápiz aclarando, ¿sí? Para hacer un pasaje gradual. Entonces, vamos a empezar a sombrear acá. Para este lado también. ¿Sí? Esto vamos a tener que tener un poco de paciencia. Acá, esta parte de adentro la vamos a hacer un poco más oscuro, ¿sí? Para que se vea un poco más. Y Como decíamos, tanto Lo vamos a hacer, ¿sí? En el Sobre lo Las tres líneas ¿Sí? Como para que se vea este pasaje. Para acá. Ahora, lo que estamos haciendo es viendo dónde van las luces y las sombras, ¿sí? Para Luego, esta cinta Hacer lo mismo Pero En un Llevándolo al acrílico, ¿no? A la A la pintura ¿Qué puede ser? Obviamente que ya todos sabemos que El fileteado porteño es una Una técnica, ¿sí? Un oficio Que nace en el carro, en el camión, en el colectivo Ya lo dijimos también en varios videos Pero bueno, y obviamente que Uno de los materiales que se utilizan En pintura Son Esmaltes sintéticos, ¿sí? Pero nosotros lo adaptamos Para la escuela Y Para tener una pequeña introducción Esto lo vamos, lo adaptamos a los acrílicos ¿Sí? Así que cuando Lo pasemos a la pintura Lo vamos a pasar Lo vamos a pintar, perdón En acrílico Así que bueno Esto Obviamente que se puede trabajar Más Yo lo estoy haciendo así A las apuradas Como Para hacer un video corto, rápido Y que ustedes, más que nada Aprendieran cómo se construye ¿Sí? Y básicamente Como Voy Pintando esta cinta Así que es la base Yo después de acá puedo agregar un moño Puedo agregar O matos Otras cosas Así que bueno Así Quedaría La bandera terminada Bueno, espero que les haya gustado Que les haya servido Si les pareció buena la propuesta Que le den el like al video Y que me sigan Que se suscriban Y me sigan en mi canal Porque voy a seguir Con otras propuestas Así que bueno Nos vemos Muchas gracias